Bueno, antes de todo, buenos días y gracias a ustedes por estar siempre y difundir las actividades del club, principalmente la actividad de la cual nos encargamos. Sí, ya la tercera fiesta del agua, dándole continuidad, la verdad que es muy lindo y bueno, es agradable también ver cómo se diviertan los chicos cuando traemos un espectáculo de este tipo a la ciudad. ¿De qué se trata? Digo, porque hay mucha gente que seguramente del otro lado está mirando lo que es la nota, quiere conocer qué es la fiesta del agua. No, la fiesta del agua consiste en contratar a una persona, a una empresa a la cual se dedica a alquilar inflables, la cual está relacionada a todo el tema de pileta. Mucha gente cree también que es el uso excesivo del agua, bueno, es otra la de la tranquilidad, no hay nada excesivo, se utiliza el mismo agua de la pileta, no hay ningún tipo de consumo adicional de agua, principalmente en esta época donde el tema escasea y las dificultades que hemos tenido que son de público conocimiento. Bueno, principalmente eso, bueno, y es lindo ver a los chicos cómo se divierten en el transcurso de la tarde disfrutando de este tipo de cosas que se traen. ¿A qué hora estaría comenzando todo? Bueno, la fiesta del agua hoy comienza a partir de las 14 horas, más o menos hasta las 19, 19.30, bueno, en transcurso de la tarde. Aclarar, bueno, que el costo es el pase libre para todos los juegos, 200 pesos por chico. Los mayores no abonan, o sea que tienen ingreso tranquilamente al club para acompañarlos a los chicos y que disfruten. También remarcar que hay servicios de cantina donde hay jugos, licuados, gaseosas, tortas, papas fritas, pororo, para que los chicos consuman y puedan tener una tarde redonda en el club.